Por favor, déjame intentarlo, déjame rozar el cielo con las puntas de los dedos de las manos, porque quiero volar, alzar el vuelo y no mirar atrás, quiero sentirme libre, libre y mía, pero soy Ícaro y eso lo sé desde hace tiempo, condenada a volar, alcanzar el cielo y caer al mar. Déjame marchar, déjame volar, ya sé que mis alas son de pluma y cera y que si vuelo muy alto se derretirán, pero caería mil y una veces por ser un resquicio de mi libertad. Déjame volar, hace tiempo que las golondrinas dejaron a mi ventana de llamar, hace tiempo que las madres selvas dejaron mis tapias de escalar. Déjame volar, déjame marchar, porque cada día las paredes de mi torre se cierran sobre mí un poco más, mis manos están magulladas de tanto arañar las paredes en mi intento de escapar, mis pies llenitos de llagas de tanto caminar sobre el roto cristal, mis ojos tan cansados de tanto derramar lágrimas saladas que riega mi oscuridad. Me piden que grite, que hable, que les cuente que está mal, que si me quedo callada no me pueden ayudar y yo lo intento, de verdad que lo intento. Pero he estado tanto tiempo encerrada, con única compañía de las sombras y mi oscuridad, que mi voz ha enmudecido, mis labios han olvidado cómo hablar. Y lo intento, de verdad que lo intento, quiero decirte algo, quiero decírtelo todo, pero no sé cómo hablar, no sé por dónde empezar. Y por favor, deja de decirme que me vas a sacar de la torre porque no quiero salir, no quiero escapar. Quiero volar, quiero marcharme y quemar la torre hasta sus pies, que el fuego destruya todas las esquinas que habité, que el incendio todo lo consuma y que no quede nada a lo que volver, que no quede torre en la que volver a posar mis pies y que las cenizas de lo que una vez fue mi encierro se las lleve el viento, lejos, muy lejos. Extenderé mis alas, sentiré las cenizas y el viento y con los pies en los descalzos daré un último paso incierto y sin más preámbulos, alzaré el vuelo, me marcharé, volaré, sin miedo alguno, al sol o al encierro. Gracias. Gracias. Gracias.